... ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Alamanca acoge durante estos días el cuarto congreso internacional del español. En el mismo participan 600 personas que han llegado de todo el mundo, de ese mundo en el que crece cada año el interés por aprender nuestro idioma. Y ese interés global nos obliga a ser más ambiciosos, más audaces, para que Castilla y León sea la comunidad más pujante en la enseñanza y la promoción del español. Los ingleses podrán tener un idioma más universal, más útil, si me apuran, pero nosotros, los españoles, somos potencia mundial en memes. Y eso, a la hora de aprender nuestro idioma, en Rusia, por ejemplo, parece que se valora mucho. De hecho, Liliana, la presidenta del círculo hispano de ese país, los utiliza a diario. Para interesar en el aula a esta misma generación joven, ya que provocan mucha risa. Desde el punto de vista didáctico, a mí me da mucho entusiasmo de que en español hay muchos memes. El ingenio irónico de los memes ayuda. No dejan de ser un recurso de las nuevas tecnologías. Además, precisamente de eso, de los avances tecnológicos, se está hablando mucho en este congreso. Uno tiene que seguir avanzando como va avanzando el mundo. Aún así, todavía se siguen utilizando métodos más tradicionales, como el cine en versión original. Y la música, una de las mejores embajadoras de nuestro idioma. Cantantes más internacionales, como Alejandro Sanz, Shakira, canciones más así pop. Que a veces yo me pongo a cantar con ellos. A pesar de que la luna no brille. De los 600 participantes de este congreso, los más numerosos son los estadounidenses. Hay mucho español por antes en los Estados Unidos ahora, entonces sí hay más interés para los alumnos. Nuestro idioma tiene tirón y hay que aprovechar este patrimonio tan importante y del que, por suerte, somos propietarios. En la inauguración de ese congreso, la consejera de Cultura ha anunciado que la Junta trabaja ya en el tercer plan regional del español. Con el fin de aprovechar su potencial económico. Estratégico para la Junta de Castilla y León. Un sector con el que seguimos comprometidos y al que continuamos ofreciendo nuevas herramientas que colaboran en la consecución de un objetivo que debe ser común. Convertir Castilla y León en una comunidad más pujante en materia de enseñanza y promoción de nuestro idioma. Donde también hay nicho de negocio es en el suelo industrial. La Junta puso en marcha hace un par de meses una campaña de rebajas para vender suelo de polígonos que solo veían crecer los cardos. Y el caso es que en esa campaña ha dado sus frutos. La Junta ya gestiona la venta de 46 parcelas por 4 millones de euros. Los datos los avanzaba esta mañana en Burgos la consejera de Economía y Hacienda. Una pilar del olmo que también ha resaltado las buenas cifras que deja el índice de producción industrial en nuestra comunidad. Es verdad que ahora la industria va bien. Hoy hemos conocido el índice de producción industrial y Castilla y León sigue liderando la primera posición. Tenemos la primera posición de todas las comunidades autónomas en producción industrial. Pero además es que multiplicamos por cuatro los datos medios de España. En la ronda de contactos para intentar ser investido, Rajoy acumula un sí, el de Coalición Canaria, y dos noes, el del PNV y el de Esquerra Republicana. Si bien las dos negativas no son iguales, la de los nacionalistas vascos tiene matices, la de los nacionalistas catalanes ninguno. Su no a Rajoy es no ahora y lo será siempre. No ha conseguido sumar más adeptos a su causa en su segunda jornada de reuniones. Yo le he manifestado que en estos momentos estamos en el no. Que seguiremos dialogando, pero estamos en el no. El PNV justifica su negativa porque dice que en los últimos cuatro años el gobierno ha preferido presentar recursos ante el Constitucional contra leyes vascas en lugar de hablar con ellos. Y no cree que esa actitud vaya a cambiar en unos días o meses. Las posturas han estado tan alejadas durante cuatro años y medio que intentar ahora arreglar las cosas en muy poquito tiempo es prácticamente difícil. No obstante, no cierran la puerta del todo y se muestran abiertos a dialogar, pero más adelante para alcanzar acuerdos puntuales durante la legislatura. Rajoy tampoco tiene el respaldo de sus siguientes interlocutores de este miércoles en Moncloa, aunque eso ya se lo esperaba. Queremos poner en valor que sea posible dialogar, que dialogar no sea algo extraño ni anómalo. Ha sido una reunión de simple toma de contacto, en la que Esquerra Republicana ha insistido en el referéndum de independencia de Cataluña y Rajoy les ha vuelto a reiterar que de eso nada. Los nacionalistas catalanes también le han reprochado al presidente en funciones el escándalo de las grabaciones del ministro del Interior, que califican como inadmisible. El lunes, el presidente del Partido Popular de Castilla y León reúne a su comité regional para analizar los resultados del 26 de junio en la comunidad, en las que los populares recuperaron 50.000 votos y agrandaron su distancia con el PSOE. Está por confirmar aún la presencia de algún miembro del PP nacional. Al último comité, en octubre de 2015, asistió la secretaria general, María Dolores de Cospital. El que sí está a la mañana en Valladolid, en la Junta Directiva del PP de esta provincia, es el vicesecretario de Comunicación del PP y diputado por Ávila, Pablo Casado, quien esta tarde ha dicho que la llave para desbloquear la situación la tiene el PSOE, al que pide que no atienda la última propuesta de Pablo Iglesias para que Pedro Sánchez intente ser presidente. El desbloqueo del gobierno solo depende del Partido Socialista, al cual no queremos presionar, no queremos hacer responsable de esa situación. Las manos que el señor Iglesias tiende a Sánchez son siempre al cuello. Los noes que recibe Rajoy dejan un escenario de gobernabilidad que pasa por el sí de Ciudadanos a Rajoy o por la abstención del PSOE, una difícil papeleta de la que se habla estos días en la sede federal del partido. Esta tarde, Pedro Sánchez recibía al valenciano Simo Puig, a la balear Francina Armengol, al castellano Manchego Mileno García Page y al catarán Miquel Iceta. Puig ha sido el primero en llegar, pese a que por segunda vez consecutiva no acudirá al Comité Federal del Sábado. Como otros líderes, apuesta por una tajante a Rajoy, pero deja la puerta abierta a una posible abstención como último recurso. No hay que correr más que el futuro. Yo sé que siempre queremos pasarle al futuro, pero el futuro llega. Cuando llegue el futuro, pues será el momento de tomar nuevas decisiones. Pero yo creo que hay una cuestión que es fundamental. El Partido Socialista no es compañero de viaje del Partido Popular en esta aventura. No lo es. Para ese empeño no va a contar con nuestro apoyo, como es lógico. Si él no consiguiera la investidura, pues habrá que explorar otros caminos. Pedro Sánchez reserva la tarde del viernes para el Barón Socialista. En Castilla y León, Luis Dudanca acudirá a esa cita en Ferraz con el no a Rajoy. Y esa es la postura oficial del PSOE regional. Aunque algunos líderes socialistas, como el alcalde de Valladolid, Oscar Puente, ha propuesto la abstención de los suyos para que gobierne el Partido Popular y evitar así unas terceras elecciones. La tesis de una posible abstención del PSOE en la investidura de Mariano Rajoy también tiene defensores en Castilla y León. Los secretarios generales de Segovia, León, Salamanca o Palencia lo barajan como opción razonable para evitar unas terceras elecciones, aunque debe ser algo acordado y como último recurso. En la primera sesión de investidura de Rajoy, si se atreve a presentarse, porque la otra vez no se atrevió, vamos a votar, ¿no? Y a partir de ahí, lo que haya que hacer, tiene que acordarse entre todos. No obstante, yo le digo que el Partido Socialista estará a la altura de las circunstancias, pero no a cualquier precio. Yo como ciudadana me negaría en rotundo que hubiera unas terceras elecciones en este país. Primero, porque la pelota está en mano de los grupos políticos y de los políticos y no podemos seguir trasladando un problema que somos incapaces de resolver a los ciudadanos. Desde la dirección del Partido Socialista en Castilla y León niegan fisuras. Aseguran que son futuribles y que la postura de cara al Comité Federal del sábado está más que clara. Los socialistas de Castilla y León iremos a ese Comité Federal a acatar lo que salga del Comité Federal, pero nuestra postura es no por activa y por pasiva. Un día antes, el viernes por la tarde, Luis Tudanca se reunirá con Pedro Sánchez en la sede de Ferraz para exponer la postura del partido en Castilla y León. Donde no surgen estas dudas sobre la abstención o no en la futurible sesión de investidura de Mariano Rajoy es en Unidos Podemos. Hemos hablado sobre el fiasco de las elecciones con representantes de Podemos, pero queremos conocer la versión de la parte de Izquierda Unida. Su coordinador general en Castilla y León es José María González. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Por qué cree usted que no llegó a funcionar en las elecciones del 26J la confluencia? ¿O al menos no sumó tantos votos como sumaron por separado el 20 de diciembre? Bien, yo en primer lugar me gustaría decir que no está el fiasco. Es decir, no es lo que esperábamos, no es lo que decían las encuestas que iba a ocurrir y lo que realmente ha ocurrido es algo desconocido, no solamente para nosotros, sino desconocido para los analistas y para los sociólogos que tendrán que analizar el porqué de, por primera vez, una suma, no suma ni multiplica, como yo he llegado a decir aquí en alguna ocasión. Pero una de las razones es que un millón y pico de electores no votaron lo que sí que habían votado en diciembre. Ciertamente, ciertamente, pero hay que tener en cuenta el porcentaje de participación. ¿Qué quiero decir con esto? Que la realidad es que estemos contentos. Pues bien, pues en Izquierda Unida, Castilla y León, en Izquierda Unida no estamos contentos con los resultados. Nosotros queríamos unos resultados porque para quien realmente es un fiasco estos resultados y no unos diferentes a como deseábamos, es para la población que ha estado sufriendo las políticas del Partido Popular. Ahí está el gran fiasco. Las políticas van a continuar, exceptuando que en este periodo en el que nos encontramos de impas, de conformación de un gobierno, alguien decida hacer lo que no quiso hacer en el pasado periodo. Claro, yo cuando le hablaba de fiasco es por la sensación que ha quedado en Unidos Podemos, donde evidentemente las caras eran muy largas las noches del 26J, porque entendían que no se habían cumplido ni de lejos las expectativas que se habían generado. Bien, caras largas, había alguna cara larga. Había también, sobre todo, una falta de entendimiento sobre lo que iba ocurriendo. Yo seguí los resultados, la noche electoral de los resultados aquí en Valladolid y había una falta de entendimiento de los compañeros y compañeras que venían desde las mesas con los resultados de lo que había ocurrido. Y ahí no tenía tanto que ver lo que decían las encuestas o lo que esperásemos, sino que eran compañeros y compañeras que habitualmente estaban en las mesas, en sus barrios y pensando en las elecciones de diciembre y en las de hora, ellos realmente esperaban otros resultados. Quiero pensar más que en las caras largas de los que tenemos que dar la cara, en las caras largas de los que estaban en la mesa y no entendían lo que había pasado en su barrio y era gente cercana al barrio. Yo creo que todos debemos sacar enseñanzas de esta situación. Yo creo que hay algunas... ¿Cuál se hace usted? Bien, yo saco una enseñanza que tiene que ver con que siendo partidario de la coalición, aquí lo dije en su momento, partidario de la coalición, igual la visibilidad de Izquierda Unida tenía que haber sido superior. Yo estoy como coordinador de Izquierda Unida Castilla y León, pero que muy satisfecho del trabajo realizado por todos los compañeros y compañeras de Izquierda Unida en esta comunidad en campaña, se han implicado totalmente en la campaña. Quizás no hemos sido capaces de hacer pedagogía con lo que estaba detrás de esa coalición. Es decir, con las 50 propuestas comunes para un gobierno diferente en España, con lo que se haría en caso de ganar las elecciones, sobre que no era una coalición en contra de lo existente, sino para cambiar lo existente, para que la ciudadanía viviese mejor. Es decir, todo eso tendrá que ser analizado. Claro, pero hay quien desde Podemos, sobre todo su número 2, señor Guerrejón, considera que la causa de este resultado es por aliarse a Izquierda Unida. Y sobre la visibilidad, alguno considera que en los carteles solo se veía Alberto Garzón, en los carteles que hemos visto en muchas ciudades. Bien, los carteles de esas ciudades, porque dentro del acuerdo había campañas diferenciadas y nuestra gente, además del cartel común, colocó el cartel de la campaña diferenciada. Y de hecho, yo he de decir que en toda Castilla y León existía el cartel de Alberto Garzón, pero que hay provincias y ciudades donde es más visible que en otras, y igual teníamos que analizar el efecto del cartel sobre el porcentaje no sumado o sobre el porcentaje sumado. Por ejemplo, en la provincia de Palencia, la provincia de Ávila, la provincia de Segovia, había multitud de carteles, la ciudad de Valladolid, había multitud de carteles de Alberto Garzón, y esas tres provincias de las que estoy hablando, las primeras, son las provincias de Castilla y León, donde menos diferencia porcentual ha habido en el resultado, yo no sé hasta qué punto. Y sobre lo que decía Íñigo Rejón, acusándoles, entre comillas, a Izquierda Unida, de no haber logrado los resultados que les vaticinaban los sondeos. Bien, yo estoy firmemente convencido que Izquierda Unida y Castilla y León y Izquierda Unida han hecho la aportación a la Bolsa Común de Votos de un gran alto porcentaje de los que eran votantes y el 100% de los que eran militantes. Eso yo lo puedo confirmar por la implicación en campañas. Ahora, el voto secreto. Yo no sé lo que ha votado quien me hace la entrevista aquí, ni le voy a preguntar lo que había votado antes ni lo que ha votado después. Lo que está claro es que ahí hay un número importante de votos en la suma que no estaban y habrá que analizar por qué. ¿De cara a futuras elecciones se mantendrá la confluencia? Se lo pregunto sobre todo porque los mensajes que escuchamos últimamente en Podemos parece que son muy diferentes en cuanto al discurso respecto a los que hemos escuchado durante la campaña electoral. Nosotros venimos apostando por la convergencia, la confluencia, desde hace bastante tiempo. Yo cuando venía para acá recordaba en algunas imágenes que ustedes tendrán aquí grabadas de una escuela de Izquierda Unida que se hizo en Valladolid en septiembre, si no me equivoco, del 2014 donde trabajábamos alrededor de la convergencia y la confluencia. Esa es una política nuestra permanente Izquierda Unida, surge en su momento de la suma de organizaciones políticas, de organizaciones sociales y de personas independientes y vamos a seguir trabajando por la confluencia dentro de Unidos Podemos y con otros sectores que no están en Unidos Podemos. Claro, pero si lo que le decía en Podemos cambia el discurso durante los próximos meses en aras a ser más, por así decirlo, transversales, a ser más socialdemócratas, más moderados, como seguro que piden algunos, más previsibles, ¿eso le convence a Izquierda Unida? Veremos qué es lo que ocurre. Nosotros, el programa en el que íbamos estas elecciones, nadie puede negar que era un programa más cerca de la socialdemocracia que más cerca del socialismo más hacia el comunismo. El programa de Izquierda Unida habitualmente ha sido un programa cercano a la socialdemocracia porque también dentro de Izquierda Unida se da una cierta transversalidad. Entonces, yo puedo hablar de lo que haríamos en Izquierda Unida-Castilla y León, de lo que haremos y de lo que hará Izquierda Unida, que es seguir apostando por la confluencia mayor y por mayor implicación en la pedagogía con la ciudadanía, pero sobre todo por seguir apostando por lo que hemos hecho, que es estar permanentemente en la calle con los ciudadanos y ciudadanas que sufren, apoyándoles en sus reivindicaciones y ofreciéndoles alternativas. Hablando de lo que va a hacer Izquierda Unida-Castilla y León durante los próximos meses. Pues usted ya ha dicho que no va a seguir de coordinador. Yo ciertamente no voy a seguir de coordinador en el proceso ordinario de la celebración de la próxima asamblea. Este otoño, pues Izquierda Unida-Castilla y León elegirá una coordinadora o un coordinador que sustituyan a la actual. Todavía no hay fecha para esa asamblea, ¿no? Si no me equivoco, a primeros de octubre. A primeros de octubre. ¿Y cuáles son las razones que llevan a José María González a no seguir? ¿Llevar tantos años? ¿Son doce? Bueno, yo creo que son doce, que va para doce años, ¿no? Yo siempre he dicho en mi militancia política que el compromiso político con responsabilidades era un tren en marcha en el que subías de viajero que va a cierto lugar y te encontrabas de repente limpiando el coche, de repente echando, una expresión que he utilizado mucho tiempo, echando carbón en la caldera de vapor, ¿no? De repente conduciendo la máquina y entonces es un tren que no se para y del que o te apeas en marcha o permanentemente llegarás a los 120 años con responsabilidades en la organización. Entonces, sobre todo eso ocurre cuando la responsabilidad política no es una meta profesional, sino una meta personal de transformación social, que es la de mi caso. Entonces, he tomado esa decisión, aparte de que doce años ya está muy bien para estar en una responsabilidad. ¿Y después qué? Porque la política no se deja así como así, como cualquier otra profesión. Hombre, la política no se deja. Cuando un niño en la cuna llora porque tiene frío y reivindica que le ponga la manta, la manta está haciendo política. Cuando un niño llora para que le den el pecho, está haciendo política. Pues seguirá haciendo política, totalmente política, a favor de los que más sufren en esta sociedad. ¿Pero no se ve con ningún cargo? De momento, yo estoy saturado de cargos. Cuando digo saturado de cargos, digo que ya está bien. Alguna compañera de los medios de comunicación hace unos meses le dije, me voy a tomar un respiro y si cuando cumpla 70 años es necesaria mi presencia, me reincorporo. Pero por lo menos 7 u 8 años de un cierto respiro sin responsabilidad. ¿Va a dejar José María de estar haciendo campañas? No. ¿Va a dejar José María González de estar allí donde sea necesario en defensa de los intereses de la clase trabajadora y de la parte de la sociedad más desfavorecida? No. No. No va a dejar de hacerlo. Con lo cual, en la política seguiré. No tiene ninguna puerta giratoria tampoco, ¿no? Se lo pregunto porque hoy era noticia, o ayer fue noticia, mejor dicho, el hecho de que cayó Lara, otro histórico de Izquierda Unida, se apuntara a las listas del paro, ¿no? Y ella dijera, esta es mi puerta giratoria. Hombre, vamos a ver, yo he tenido una puerta giratoria que es la que me llevó a tomar la decisión de pedir la jubilación en mi profesión, cumpliendo pues con algo por lo que siempre había luchado, que había luchado por la jubilación a los 60 años y no me veía yo trabajando más de 60, no por falta de ganas, sino por la necesidad de generar empleo para las cosas. Y sobre cayó Lara, precisamente le quiero preguntar, usted que ahora ha compartido con él mil y una batallas, ¿cómo valora este paso que ha dado? Pues era un paso por mí conocido y por muchos otros, lo dijo públicamente, lo valoro con mucho respeto, igual que en su momento tuvimos un coordinador general que se volvió a trabajar a las minas, ¿no? Otro coordinador general que tomó la decisión que yo he tomado de jubilarse de la enseñanza después de pasar por dos meses y a mí me parece que Cayo Lara ha tomado una decisión legítima y muy respetable y ejemplo de que a falta de un trabajo el paro, el estar inscrito en las oficinas del paro como demandante y cobrar el derecho que tienes por haber cotizado como trabajador es también muy digno, igual que hay millones de españoles. Por cierto, para terminar, ¿nos iremos en agosto de vacaciones con gobierno o sin gobierno? ¿Usted cómo lo ve? Hombre, a mí me gustaría que nos fuésemos con un gobierno de progreso, a mí me gustaría que el partido mayoritario de la oposición representante del centroizquierda en este país, que es el Partido Socialista, asumiese lo que no quiso asumir en diciembre e intentase trabajar para que hubiese un gobierno progresista. No me parece lógico que haya un gobierno de aquel que tiene a todo el arco parlamentario en contra. José María González, todavía coordinador general de Izquierda Unida en Castileón. Gracias. Muchas gracias a esta televisión, como siempre. Gracias y buenas noches. Gracias. Bueno, hemos hablado con José María González, nos queda hablar con nuestros tertulianos de lo que ha dado de sí el día, eso será después de la pausa para la publicidad. Hasta ahora. Bueno, pillan a mis tertulianos de Tartulia y por eso les voy a presentar antes que nada, porque durante los próximos minutos tenemos que hablar con ellos de lo que ha dado de sí el día. Luis Mediodios, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Así te pillamos hablando. Pablo Álvarez, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y con la prensa como cada noche viene, quién si no, Ernesto Escapa, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Con qué empezamos esta noche? Pues mira, empezamos con un proyecto del Ayuntamiento de León. Un centro piloto energético en la Inmaculada busca apoyo de la Unión Europea. El Ayuntamiento quiere rehabilitar viviendas de los barrios del norte y convertir las antiguas escuelas en un vivero de empresas. El plan revitalizará la zona con 6,2 millones de euros. Diario La Razón, una estrategia más participativa y más activa para las personas con discapacidad. Se trata en este nuevo plan de reforzar un modelo que apuesta por una mayor atención integral en educación, formación, empleo y autonomía personal. Diario ABC, la Junta da el salto desde un sistema asistencial a un modelo de derechos en la nueva estrategia para personas con discapacidad. En el norte de Castilla, la multa de competencia por el precio del pincho sume en la inquietud a la feria de día. Los hosteleros recurren la sanción de 19.895 euros por cobrar todos 2,8 euros por pincho. Diario de Ávila destaca en su primera la imagen de José Luis Rivas, el alcalde de la capital, que, ante los anuncios de una moción de censura, declara que me veo seguro en el cargo. El día de Valladolid, el 60% de las empleadas del hogar sigue cobrando en negro y sin contrato. Diario Palentino, el parque ferroviario de Barruelo trata de impulsar el turismo en la comarca. La nueva crónica de León destaca en su primera la imagen de la entrega de despachos a los argentos del aire en la Virgen del Camino, el rey Felipe VI con los nuevos reyes del aire. Y Diario de Soria destaca en su primera a Soria como centro mundial del hispanismo con motivo de la inauguración de una estatua de un autor americano dedicada a Cervantes y al rey Lear, personaje saquesperiano. Bueno, esas son las primeras páginas de los periódicos. El humor, ¿quién lo pone esta noche, Ernesto? Álvaro, en la opinión de Zamora, nos pone una imagen con la catedral al fondo, inconfundible, y un hombre sentado en un parque diciendo pitas, pitas, las palomas ya se consideran plaga en Zamora. Sí, como que se han comido al abuelete. Bueno, en esos periódicos se recogerán los efectos de las fuertes tormentas de estos últimos días. La última, este diluvio que van a ver a continuación y que caía a media tarde en Salamanca, intensas lluvias en la capital y en la provincia, que han obligado a los bomberos del ayuntamiento y de la diputación a emplearse a fondo para rescatar a un total de seis personas atrapadas por el agua. Por fortuna, no ha habido que lamentar finalmente daños personales. No son estas, ni mucho menos, las únicas trombas que han inundado nuestra comunidad en las últimas horas. Así golpeaban esta tarde las tormentas en Salamanca. En Quijuelo, ayer, lo nunca visto. Bueno, la verdad es que yo nunca había visto una tormenta tan fuerte. Estamos asombrados, la verdad, porque nosotros ten en cuenta que estamos a 1.100 metros de altitud y quién iba a dar que íbamos a tener tantas inundaciones como hemos tenido. A Lévalo y a su entorno, en la provincia de Ávila, llegaba ayer el diluvio. Se ve aquí las espigas caídas en el suelo y los granos, y los granos también. O sea, que el daño la ha partido. Con esta virulencia caía el granizo en Barromán. En la localidad vecina de Mamblas también lo sufrieron. Los agricultores temían incluso por sus furgonetas. Después, en el campo, el desastre. Esta parcela de cebollas parecía nevada. Ha quedado literalmente destrozada. Normal viendo las pelotas de ping-pong que llovieron sobre ella. Sí, 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 le íbamos a secar ayer por la tarde. Yo creo que el trigo este tendrá sobre un 35% de pérdidas. También, muy cerca, en San Esteban de Zapardiel, este campo de colza ha quedado completamente arrasado. Un 100% de pérdidas. Bueno, ya lo ven. Por donde pasa la tormenta, arrasa. Es tremendo, es tremendo. Es que ahora mismo están los peores momentos también. Los viñedos, que afortunadamente, en la zona donde ha salido no hay muchos. Pero ahora mismo las viñas harían un destrozo tremendo. Si caen esos granizos, esas piedras, las patatas que hay sembradas en muchos sitios, las destroza. Incluso hace daños en la remolacha, el maíz, el girasol. Es decir, ahora mismo son tremendas. Y de granizo, claro, ni qué decir. Están las cosechas en muchas partes por coger todavía. Por eso, por eso. No se ha recolectado ni un 20% o un 25% siquiera. Pues cocemos los dedos para que el tiempo se porte. Parece que mañana era otro día complicado también. Luego parece que iba a mejorar un poco, pero claro, esto es donde toque. Donde toque, es verdad. Bueno, vamos a hablar de otros asuntos, algo más agradables que evidentemente estas tormentas inoportunas en este momento del año, en plena cosecha. Vamos a hablar del español, de ese congreso que se está celebrando en Salamanca y donde se está hablando, donde participan 600 personas llegadas de todos los países del mundo y donde se está hablando de la importancia del español también como recurso económico en nuestra comunidad. Hay que aprovechar el tirón que tiene el español para que cada vez vengan más extranjeros a aprenderlo aquí en nuestra tierra. Sí, no limitarnos a pensar que el idioma español tiene una gran pujanza. El mercado estadounidense, sobre todo, tiene gran futuro. Y ahí es donde creo que hay que centrar el objetivo, puesto que cada vez hay más hispanohablantes y que es necesario una enseñanza de calidad y Salamanca ha demostrado a lo largo de siglos, se puede decir, que está la cabeza en la enseñanza del idioma. Yo creo que es un escaparate extraordinario para el resto de las capitales de Castilla y León y que con Salamanca como estandarte todas se aprovechen. La pena es que en Castilla y León no hay playa y que muchas de las personas que vienen a aprender español a España pues también vienen con otras excusas como los que van a aprender inglés a Malta, que no buscan precisamente el inglés de ese estudio. Yo creo que congresos de este tipo contribuyen y mucho a todo esto que estamos hablando, pero además yo creo que el aprendizaje de la lengua debe ir mezclado con otras cosas. Es decir, aquí tiene que haber un turismo cultural también, entonces se puede aprovechar la presencia de estas entidades personales para que visiten ciudades o conozcan ciudades como Salamanca o excursiones cerca. Yo creo que el español y las nuevas tecnologías, hay un campo ahí abierto tremendo. En no sé qué otro sitio he leído que se iba a vincular también con cuestiones gastronómicas, es decir, que no solamente sea venir a aprender el castellano o el español aquí o en Zamora o en Valladolid o Salamanca o León, sino abarcar otras facetas y mezclarlas con ellas. Pero todo lo que se haga en este aspecto está muy bien y lo que habría que hacer de alguna manera, creo también es, no sé si regularlo, pero evitar una competencia a lo tonto entre las propias ciudades o entre las propias universidades, sino marcar un territorio, incluso decir, bueno, pues el turismo cultural con el idioma puede estar en Salamanca, el turismo vinculado también al mundo industrial puede estar en Burgos o en Valladolid, es decir, que no sean las universidades nuestras las que se estén pegando por 100 alumnos más o 100 alumnos menos. Uno de los avances, yo creo que, de los saltos que se ha dado en estos últimos años es el examen de acreditación que hace la Universidad de Salamanca junto a otra mexicana y también el Instituto de la Lengua de Acreditación. Yo creo que va asociado la enseñanza del español en Salamanca con la de calidad, es similar al FERS que se asocia con el inglés y la Universidad de Cambridge, pues yo creo que ese sello de calidad también hacia el que avanza Salamanca es muy interesante y sobre el que creo que hay también mucho campo por desarrollar. No tenemos playa como pide Pablo, va a ser difícil que la tengamos próximamente, pero ¿cómo podemos también atraer a los extranjeros que quieren, además de aprender español, divertirse? No, divertirse, disfrutar de ciudades tranquilas, cómodas, atractivas y a la vez venir a un territorio en el que el español se habla de la mejor manera posible o de una de las mejores maneras posibles. Lo cierto es que todavía recibimos menos estudiantes de español que Andalucía, por ejemplo, y no creo que sea solo por la cuestión de las playas, sino también porque no ha habido una gestión dinámica y que sepa atraer hacia Castilla y León, sigue funcionando esa pelea, esa rivalidad entre distintas ciudades, distintas universidades y tal, sin que haya un organismo que coordine y que sea capaz de atraer a un territorio tan atractivo como este a los estudiantes de España. Sí, aquí no hay playa, pero por ejemplo Salamanca es una ciudad muy divertida y para los extranjeros y yo no conozco a ninguno que no se lo pase muy bien en ciudades como este tipo, saliendo por la noche, tomando cervezas o bailando, lo que sea, o sea que también no solamente es irte por las ciudades que no hay playa, bastante hay tumbado cinco horas, o sea, a lo mejor a muchos de estos estudiantes no les interesa, les interesa mucho más estar en las clases y luego la marcha. Sí, pero eso lo tienen que saber en Estados Unidos o en los mercados en los que tenemos que estar. Pero ahí Salamanca, por ejemplo, va muy por delante de otros sitios, porque ya llevan muchos años con cursos de verano, fueron casi los inventores y hay miles de estudiantes, hay tantos estudiantes casi en Salamanca durante el verano como durante el curso académico. Bueno, vamos a avanzar con otros asuntos, aunque el siguiente que vamos a abordar es de los recurrentes, de los que no nos quitamos de encima ni con agua caliente. Los concejales del PSOE y del Partido Popular sumaban sus votos en el Pleno del Ayuntamiento de Tordesillas respaldando al alcalde para que continúe adelante con ese recurso ante el Tribunal Constitucional y para que puedan celebrar el festejo del Toro de la Vega con la muerte del Toro incluida. Desde el Gobierno regional respetan la postura del Ayuntamiento, pero la vicepresidenta recuerda que el decreto se convirtió en ley con el apoyo de cuatro de los cinco grupos de las Cortes Regionales. Creo que las normas hay que cumplirlas, por eso es legítimo que lo lleven al Constitucional y el Constitucional nos dirá, pero también entiendan que ese decreto de ley lo promovió la Junta, pero es que fue aprobado en las Cortes de Castilla y León, como ustedes saben, prácticamente por todos los grupos. Es decir, fue una aprobación mayoritaria. Evidentemente difícil es que el recurso sea visto siquiera durante los próximos meses en el Tribunal Constitucional, es decir, que al menos este año el torneo se va a tener que ajustar sí o sí a la ley. El alcalde ha dicho que no habría torneo, que habría un encierro sustitutorio, posiblemente si lo tienen que modificar. Yo creo que está todo el pescado vendido, lo que pasa es que el Ayuntamiento de Tortesillas, los dos grupos mayoritarios, pues, en fin, por la presión de los vecinos y por todo eso, pues van a hacer toda la resistencia posible. Pero vamos, yo estoy absolutamente convencido que solo hay dos alternativas, es decir, o se adapta el toro de Vega a lo que ha determinado la Junta y ha aprobado posteriormente las Cortes, o no se hace. Y entonces se puede sustituir por un encierro que todos los años hay un encierro antes de que salga el toro Vega a partir de las 11 de la mañana y ya está. Es que ahora mismo no hay más alternativas. ¿Qué puede pasar este año? Pues que puede haber algún follón, algún problema, algo así, pero me imagino que habrá mucha policía y se acabó. Yo creo incluso que ocurrió como con la ley antitabaco, que había mucha incertidumbre con si se iba a respetar o no, si se iba a respetar la ley antitabaco o cuando entró en vigor. Y bueno, al día siguiente, el 1 de enero, pues, la gente no fumaba en los bares, se salía afuera y no pasó nada. Yo creo que el primer año va a ser el complicado y luego, pues, se entrará en la normalidad. Lo que no entiendo es cómo adaptar un torneo que se trata de alancear a un toro sin que haya muerte. A no ser que le pongan una diana, estoy ridiculizando, una diana al toro y el que toque con el palo en la diana sea el ganador, no tiene ningún sentido. Que dan un encierro con un toro más o menos presentable. La única alternativa que podría haber sería soltar el toro, seguir con los límites de si supera de malterminado sitio, pues, se le perdonaría, se le indultaría y hasta ahí, pues, que no se pueda alancear. Se corte, en fin, lo toreen a alguien, no torearlo, sino cortarlo, darle cortes, como hacen antes de empezar los límites del torneo y después, pues, que lo abata la Guardia Civil. Pues eso, un encierro. Es que no es un encierro, es otra cosa, pero bueno, ya sin muerte, claro. Hablaremos, seguro, más durante los próximos días de lo que va a terminar siendo el torneo del Toro de la Vega de este año, de este mes de septiembre, pero vamos a hablar de política. Y una cosa bastante curiosa, porque seguro que mañana, más que del futuro presidente del gobierno, o del que aspira a ser futuro presidente del gobierno, se va a hablar de un expresidente del gobierno, de José María Aznar. ¿Y por qué? Por lo que están publicando y lo que llevan a sus primeras páginas los diarios digitales. Aznar y Blair, en el que fuera primer ministro británico, pactaron una estrategia para simular que querían evitar la guerra de Irak. La guerra de Irak, que vuelve unos cuantos años después, al primer plano de la actualidad, después de un informe que se ha elaborado en Inglaterra y en el que no salen precisamente muy bien parados ni Aznar ni Blair, los dos primeros ministros europeos que respaldaron la postura del presidente George Bush. Sí, pero vamos a ver, Blair incluso ya antes de este informe había pedido perdón, había reconocido no del todo su responsabilidad de Aznar. Dice, perdona, palabras textuales, siento más arrepentimiento y dolor de lo que muchos creen. Claro, él, pero ya viene de atrás también, y ahora con el informe más todavía, pero es que Aznar sigue en sus trece, es decir, que no ha pedido perdón ni ha reconocido el error y todo el mundo más o menos sospechaba que era mentira lo que el trío lalala este de las Azores, en fin, que había armas de destrucción masiva, que había no sé cuántas cosas, eso me acuerdo de la entrevista que le hizo Ernesto Sávez de Buruaga en la antena 3 a Aznar, y créame usted, créanme todos, hay armas, yo tenemos informes, ahora dice que no lo sabía, las únicas veces que he hablado de este tema, hombre, yo creo que aquello está clarísimo, que fue, Bush tenía ganas de preparar una guerra y Aznar se disfrazó de cizcampeador, como en aquella entrevista que le hizo en el país en el castillo de Fuensaldaña, y encantado de, en fin, le faltó decir como a trillo, al alba y con viento de levante hemos invadido Irán, y claro, y ahora van 150.000 muertos, ese es un estado absolutamente fallido, tiros por todos los lados, bombas, atentados, esas son las consecuencias de aquella, bueno, iba a decir una palabra, pero me quedaría corto, de aquella barbaridad. Lamentablemente, pues de aquellos polvos vienen estos lodos, y se ha conseguido una inestabilidad en esa región del mundo, que ahora mismo es insostenible, nadie lo puede llegar a gobernar, y luego, pues lo que sorprende es cómo dos presidentes de dos estados considerados serios, pueden llegar a establecer una estrategia de ese tipo, y engañar a conciencia, a conciencia, y además que se sepa. Y hablando en tejano, porque os acordáis cuando salió a andar diciendo aquello de, estamos trabajando en ello, y todas aquellas cosas, es que, de verdad, cuando lees que ha habido 150.000 muertos, cuando hay serias sospechas de que los atentados de Madrid, que dejaron 190 y tantos, tendría que ver algo, porque nosotros apoyamos a aquella, España apoyó aquella guerra, etcétera, etcétera, es que es para llorar. Bueno, ahí yo creo que estamos hablando de terrorismo, te quiero decir que estamos hablando de terrorismo, efectivamente, pero... No podemos tratar de justificar. No, 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 yo no he justificado, estoy diciendo simplemente que hay sospechas muy serias de que aquí hubo un atentado terrorista muy fuerte, precisamente por nuestra vinculación a aquellas historias. Sí, hombre. Y en Inglaterra, dos años después, lo hubo también. Simplemente que es peligroso... No, 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 que no te estoy diciendo que... Empezar a entrar en la mente de los terroristas que resulta muy peligroso. Claro, pero es que el resultado es que ahora mismo hay el DAES o el Estado Este es un subproducto de aquella invasión, de que allí se destruyó un Estado para no edificar nada, se forraron los amigos de Bush, etcétera, etcétera, y nacieron un montón de organizaciones terroristas y criminales que están ahora matando por toda esa parte, ahí y en los demás sitios. Bueno, vamos a volver al 2016, vamos a ver lo que va a pasar durante los próximos... Durante las próximas semanas, no voy a decir meses porque entonces ya sería la leche. Durante las próximas semanas en las negociaciones para intentar conformar un gobierno o sacar adelante una investidura en nuestro país, ya saben que hoy Mariano Rajoy se ha visto las caras con el PNV y con Esquerra Republicana de Cataluña, con los independentistas catalanes no podíamos esperar demasiado de los nacionalistas vascos, es de los que se está hablando continuamente y que pueden ser un poco la llave para alcanzar algún tipo de mayoría, aunque hoy le ha dicho su diputado que de momento no, que por ahora no, pero parece que ha sido un no con matices, ¿no? El del PNV, no ha sido tan contundente como el de RCN y muchísimo menos. Yo escuché esta mañana prácticamente entera la rueda de prensa que dio Aitor Esteban en el Congreso al salir y a mí me quedó bastante claro que ahora mismo no quieren oír hablar de nada de eso y que aunque él lo desvincule, en el País Vasco hay unas elecciones en el otoño y bueno, una alianza ahora con el Partido Popular o vendes muy bien las contrapartidas en el País Vasco o pueden tener problemas porque ya en estas elecciones del 26J, 26 de junio ya no ha sido el partido más votado del PNV por primera vez. Ahora ha sido Podemos. Pero esa contrapartida que dejó caer Urcullu la vende bien muy bien en el País Vasco, no nos vamos a engañar. Lo del acercamiento de los presos a través de las competencias de las pensiones. Yo creo que venderían mejor si hay inversiones en infraestructuras o alguna de esas cosas que estén bloqueadas. Eso seguro que será por descontado. Porque lo que decía esta mañana Aitor Esteban con cierta razón decía no, es que lo del acercamiento de los presos sobre todo el transferir competencias en materia de cárceles al País Vasco está contemplado en el estatuto. Sería aplicarlo. Pero claro, vamos a ver en qué queda. De todas las maneras siguen sin salir las cuentas. Tu suma Ciudadanos, PNV, los Canarios y el Partido Popular y no llegan a 176. No, no. Si luego habrá que hablar del PSOE que es el que tiene la papelita. 175 y no hay más si es que no. Esa es la historia. A ver, uno de los riesgos que hay en esta negociación para formar gobierno sobre todo también para Castilla y León es cómo se utilice los partidos nacionalistas para sacar contrapartidas en la negociación del modelo de financiación. Que ahí nos estamos jugando todos, todos mucho, todas las comunidades y por muchas alianzas que trate de encontrar Castilla y León a la hora de buscar semejantes en un acuerdo de gobierno como se comprometa dinero con una serie de criterios que favorezcan precisamente a estas comunidades que no son las que más problemas tienen de población o de dispersión pues lo mismo podemos salir más parados. Todo esto demuestra que la clave, la llave de todo esto la tiene el Partido Socialista. Es que le están echando encima todas las culpas y todas las responsabilidades sobre el hombro. El Partido Socialista ha perdido las elecciones, ha perdido cinco diputados y ahora lo que tiene que hacer es el que ha ganado las elecciones y lo ha dicho desde esa noche mover fichas y empezará a tocar a todos a ver qué pasa. Claro, porque ahora dicen no, es que el PSOE bueno, muy bien, imagínate que no sale la investidura Rajoy y hay un acuerdo Podemos, PSOE, Ciudadanos. Entonces, ¿qué diría la... No, todas las culpas... Es uno de los planteamientos que está empezando a dejar caer Pablo Iglesias. Es que esos tres si suman. Sí, pero también sumaban en diciembre y no llegaron a un acuerdo. Pero Pablo Iglesias se echó para atrás pensando que ahora en las segundas elecciones iba a superar al PSOE. Como no ha sido así y ha habido una pérdida de un millón doscientos mil votos a lo mejor se lo replantea. Ahora lo que tiene que replantearse para mí es clarísimo es en el momento que siga hablando de referéndum de autodeterminación el PSOE no va a entrar por ahí de ninguna de las maneras y si no entra pues entonces se acabó. Y en el tema del Partido Popular es que no me vale lo que está diciendo Rajoy que tampoco se sabe qué está ofreciendo. Primero dijo que iba a hablar con Pedro Sánchez el primero que era el fundamental. Ya no. Habló con los canarios y ahora con los catalanes. Digo, perdón, con el PNV y con Esquerra Republicana. Y luego yo ahí en lo que decía esto antes del modelo de financiación lo pongo mucho en interrogantes. Primero porque el país vasco no está en el modelo de financiación. Van por su parte igual que los el cubo foral vamos los el tema foral con los navarros y en Cataluña todavía no con los nacionalistas catalanes que antes Puyol enseguida apoyó a Felipe González a Aznar a cambio de contrapartidas económicas de cesión del tramo del IRPF de un montón de cosas ahora mismo las puentes entre Convergencia y el Partido Popular están absolutamente rotos por el tema del secesionismo y yo creo que o mucho cambian las cosas o por ahí no van a entrar si entraran estaba claro claro pero también ha dicho Ciudadanos que si entra algún nacionalismo de los de los separatistas ellos no entran con lo cual Rajoy podría coger los ocho votos de Convergencia y Unión y perder los 31 o 32 de Conte Ciudadanos claro pues que lo que has planteado Juanma al inicio dice en las próximas semanas yo creo que va a ir para demasiado largo yo creo estos son los primeros tanteos son fotos que simplemente de cara a la galería creo que lo importante es cuando se creen mesas de negociación serias y digan a ver hasta dónde estamos dispuestos a acceder cada uno para formar un gobierno ahora después de los resultados del 26 de junio yo creo que lo más sensato para el Partido Socialista y para Podemos yo hablo de lo más sensato es pasar una temporada en la oposición y hacérselo pasar mal al partido que gobierne un control estricto y tratar de que se lleven a cabo los cambios que requiere este país pero también estando en la oposición porque hemos visto que tratar de luchar por el poder resultó castigado en las urnas hace una semana no sabemos si podrá mediar algo en torno o con los cuatro grandes líderes políticos Barack Obama que viene esta semana a España y además va a compartir almuerzo con esos cuatro con Rajoy con Sánchez con Rivera y con Iglesias un almuerzo que como les digo dará a Barack Obama el lunes en su última jornada de visita a España estará también Felipe VI que ha invitado a esos cuatro líderes políticos bueno igual tendrá que hacer un poco de mediador pero yo creo que viene de turismo a dar una vuelta y a ver lo de las bases a ver cómo están los chicos de Morón y de Rota y por ahí y a visitar Sevilla y por ahí no creo que vaya a hacer ningún tipo lo que está muy bien es que se junten los cuatro con él en medio y que alguna cosa puedan porque ese tipo de relaciones personales liman asperezas después cuando hay que negociar pero no pasarán de ahí creo agua que no has de beber esa guerra no es la suya bueno Ernesto habrá que felicitar a nuestros vecinos portugueses que están en la final ya veo ya ves ya ves cero Cristiano ya está camino hacia el balón de oro bueno eso es más discutible Cristiano hacia el balón de oro y Messi han pedido cárcel ya lo pero bueno no es de obligado cumplimiento ese tipo de ya ha salido el Barcelona a solidarizarse o sea me imagino que el Barcelona se solidarizará con todos los delincuentes fiscales que hay en este país no solo con Messi porque vamos ya esta mañana que se ponen a su disposición y que se solidarizan y colaboran este señor está condenado por un tribunal por delitos fiscales separemos una cosa claro bueno que no tenemos tiempo para más que mañana seguiremos hablando del gobierno como en nuestro tiempo de tertulia gracias Luis gracias Pablo gracias nos vemos Ernesto aquí te espero mañana hasta mañana les dejo con Andrés Gómez y con la información meteorológica recuerden que desde las 7 y media de la mañana Pilar Ruiz nos va a contar cómo se despierta este jueves Castilla y León que descansen buenas noches Música 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 Música